Vamos a ir al norte del país. Organizaciones populares en Moca protestaron contra el alza de los combustibles. Permanecen en la lucha y demandan que se modifique la ley de hidrocarburos mientras siguen hablándonos del caso de Brecht, del Consejo Nacional de la Magistratura. En fin, veamos a continuación a José Adriano Rodríguez con más detalles. Amigo, buenas noches. Adelante. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Iniciamos este resumen de noticias. Puestando seguimiento a las movilizaciones que se realizaron en Moca, encabezadas por el movimiento popular Los Peregrinos, el núcleo juvenil Amelio Silva y el FAL, por los cuales reclaman rebajar 50 pesos al gas licuado de petróleo. Además, los representantes de los grupos populares expresaron que estarán en pie de lucha hasta tanto sean atendidas sus demandas. Las autoridades policiales se encuentran hoy todas en la ciudad de Moca, evitando de que el pueblo exprese el descontento y el abuso que tiene el gobierno con esto de los combustibles, que cada día más es aumento y aumento y el pueblo abajo. Destacaron que para el próximo lunes 8 de octubre tienen previsto la convocatoria de un paro por 24 horas. Y seguimos en Moca y es que allí están sorprendidos las autoridades y muchas personas debido a que apresaron a una mujer de 83 años, la cual fue apresada con 86 porciones de crack, presumiblemente según versiones de la policía. Ese dinero no es de gola, eso es de droga, eso no es de droga, que nos dio como tanto dinero. Oye, te lo vamos a ver el gringo. La droga, los puertos de droga se conocen. Policía preventiva detiene a reconocida distribuidora de sustancias, la madre de los reconocidos narcotraficantes, conocidos como el gringo y la buchúa. La señora Ramona Cabrera, alias Cuca, quien es acusada de ser distribuidora de droga, junto a sus hijos conocidos como el gringo y la buchúa, los cuales, según la policía, son protegidos por la dama. Al momento de la detención, fue llevada al hospital Toribio Bencosume para certificar su estado de salud. Y en otra información, pediatras de Santiago muestran preocupación, esto por la falta de vacunas para la tuberculosis, ya que la República Dominicana es un país endémico de esa enfermedad. Y la vacuna de la tuberculosis tiene la particularidad que debe de ser administrada en el primer momento del nacimiento, es decir, en la primera semana. El que el país no la tenga es una gran preocupación. Realmente hemos tenido muchos pacientes que han venido y que no han dicho que no le han puesto esa vacuna porque no la están encontrando en los puestos de vacunación. Destacan que dicha carencia se deba a la falta de producción a nivel mundial de dicha vacuna. Y finalmente, el director ejecutivo del Consejo de Coordinación de Zona Especial de Desarrollo Fronterizo sostuvo un encuentro con autoridades de las provincias fronterizas del norte para el montaje de la Expoferia Fronteriza 2018, la cual está fundamentada en las empresas acogidas por la Ley 2801. Esta Expoferia va a ser un detonante, va a ser un punto de partida que va a poner el tema de la Ley 2801 en discusión a todos los niveles. Aunque no han definido la fecha exacta, la Expoferia Fronteriza 2018 se realizará en el Parque Manolo Tavares Justo en la parte céntrica del municipio de San Fernando en Montecristi. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenas noches.